¿Qué ha prohibido callarse? Bueno, es como si el Miami Herald en inglés hubiera apoyado a David Rivera, dieron todas las razones por las cuales no vamos a apoyar a Joe, todos los problemas que ha tenido, los escándalos, que son igualitos los de David Rivera, pero después dijeron que de todas maneras le querían dar una oportunidad. Estamos teniendo problemas con el audio, Anette, lamentablemente no podemos continuar, no estamos escuchando claramente la conversación, qué lástima. Yo estaba hablando de este apoyo en la mañana de hoy porque me pareció terriblemente prejuiciado de parte de Miami Herald, que una de las razones que utilizaran para no apoyar a Anette es que se había postulado en más de una ocasión. Sí, pero es como Salomón, como Salomón cuando le dice, bueno, el niño que lo partan en dos, eso fue lo que hicieron ellos. A uno en inglés, como si la gente aquí, los gringos que voten por uno y los hispanos que voten por otro, normalmente cuando le dan el respaldo es como la editorial del periodo. Lo que a mí me molesta es que todo parece indicar que una mujer, y esto lo digo con toda responsabilidad, si un hombre se postula cinco veces es un luchador, si una mujer se postula tres, lo que está es básicamente buscando algo que hacer, y eso le pasa mucho a las mujeres y a los hombres. Pero esta es la primera vez que ella se postula. En Miami, si alguien se postula varias veces y pierde, le dicen Evaristo Marina. Bueno, yo se ha postulado cinco veces. Sí, claro, ya al final fue. Pero después se ha ido a la Junta de Bomberos. Sí, pero en la misma lección que le miraron la Junta de Bomberos, ¿no te acuerdas? No, no, pero yo también cuantas veces participó. Te voy a reírse, se ha postulado yo ya. Yo había perdido ya tres veces. Ya en el condado. En el condado, para comisionado del condado. Y después se ha postulado. Yo perdí a la portilla, después perdí a la portilla, después perdí a contra Mario, y después perdí a contra David. Contra David, sí. Ganó a la cuja, a la cuja. The fourth time of the charm. Que utilicen eso como excusa. A mí me parece que pudieran haberlo utilizado como excusa, no queremos apoyarla porque queremos que no estén preparados. Porque no recomienden a nadie. Pero decir, o sea, decir todas las cosas que ha hecho Joe, que son las mismas que ha hecho David Rivera, y decir que ellos no pueden apoyar. Nadie ha hecho lo que ha hecho David Rivera. Pero al final del día, ¿cuántos votos consigue un candidato por el respaldo de un periodista? Para mí lo mejor de esto es que esta bronca entre Anel y Joe no se va a resolver y va a beneficiar a Carlos. Carlos es el futuro del Partido Republicano. Carlos es un congresista que ha hecho tremendo labor. Tiene posiciones moderadas en temas sociales. ¿En dónde? No. En Miami, en Washington, no es moderado a nada. No. Carlos Cusbelo es el gecko, el individuo que es un camaleón. No. Él se va a disfrazar de lo que tenga que disfrazarse. Carlos trabaja. Carlos trabaja nada. Carlos ha sido. Carlos representa ese distrito. ¿Qué distrito representa? Él representa un distrito y está en contra de Obamacare cuando es el distrito uno de los que más ha inscrito en Obamacare. Él está en contra de Gay Marriage y eso. Bueno, oye lo que dicen los libertarios del cuidado de salud y te digo, Obamacare va a fracasar, por eso necesitamos algo nuevo. No es lo que Trump está hablando porque Trump no tiene programa. ¿Y por qué no lo ofrecen? Bueno. ¿Por qué no ofrecen las enmiendas que hay que hacer? Yo te voy a decir algo. El problema, y lo ha dicho Gary Johnson con Obamacare, es que, número uno, los republicanos desafortunadamente se vendieron con los médicos hace muchos años. Tú no vas a tener cuidado de salud más barato si tú no diversificas el cuidado de salud. No puede ser solamente médicos y enfermeras dando cuidado de salud. Vas a tener que tener otros, los farmacéuticos van a tener que hacer más, tener diferentes clasificaciones. Y entonces tener un advertisement que vayan a anunciar los precios. Los hospitales, las clínicas, todo el mundo debe de anunciar los precios. El problema grande de Obamacare es que Obamacare va, el plan de Obamacare principal va a hacer todo lo que se llama los reimbursements a los médicos en el Medicaid y el Medicare reimbursement. Eso le va a quitar las compañías. Mira, Erna se está yendo. Pero, 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 vamos, vamos, vamos. Pero, 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 vamos a ver con la compañía. No, 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 pero, vamos, vamos, vamos un momentico, vamos un momentico, punto, punto, punto. Primeramente, Obamacare no es un seguro. Obamacare es un subsidio. Las compañías de seguro, que era lo que querían los republicanos, son las que tienen el exchange. Entonces, las compañías que no han podido ganar el dinero que han querido, específicamente en el caso de Erna, no es que esté perdiendo dinero, es que ellos quieran hacer un merger con otra súper compañía. Y como le ha dicho el departamento, perdón, departamento de la justicia, no puedes hacerlo, entonces dice, entonces me quito de Obamacare. Para aceptar el subsidio, tienes que basar los reimbursements. Pero hay otra cosa, hay otra cosa también. El número de pacientes, mire, una de las cosas que está pasando con el Obamacare es que el número de pacientes sanos ha sido menor que el de pacientes con enfermedades presistencias. Entonces, las compañías de seguro, que son un negocio, porque eso es un negocio, no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque una persona sana, cuando ve lo que le toca pagar, prefiere pagar la penalidad. Y si esa persona sana se enferma, va al Jacksonville y entra en emergencia, y tenemos que pagarlo todo. Por eso tenemos que buscar el proceso obligatorio. Y hay que tener manera, pero es que al fin y al cabo había muchas personas. Pero tienen que hacer algo, tienen que hacer algo, los replicanos no los permiten. ¿Por qué no permiten que se negocien con las farmacéuticas para conseguir los mejores precios y que se negocie con los hospitales? I don't disagree. La misma manera que debemos de estar negociando con las compañías farmacéuticas, vamos a diversificar. El cuidado de salud, crear otros niveles que no son solamente médicos y enfermeras, darle más responsabilidad a los farmacéuticos. Y entonces, tener centros que están promoviendo los precios. Tener competencia de verdad, en competencia, hacer que los hospitales, si tú vas a Jackson, si tú vas al Kendall AMA, si tú vas al Mount Sinai, los chances son que varios todos estos planes, lo que ellos van a cobrar, en vez de estar basado en cuál es el servicio del hospital, está basado en cuál es el seguro. Vamos a crear un sistema de competencia. Lo único que me parece que es importante señalar algo, perdón. J.C., la ciudad de Hialeah era self-insured. Y cuando nosotros negociábamos los precios con los hospitales, y nosotros negociábamos los precios, y le pagábamos a tiempo a los hospitales, no le aguantábamos los cheques, nosotros, los empleados nuestros, tenían servicio preferencial. Tienes que llegar a todo eso, pero lo que tienen que parar es que se reciba tanto dinero de esa industria, para los políticos, para que no permitan que sean las cosas. J.C., te doy un ejemplo. Ustedes negociaban, ¿ok? El problema es que el hospital ahora te daba un rate diferente a ti, te daba un rate diferente a otra persona. En vez de hacerlo así, ellos tienen que advertir los rates de ellos, y entonces el consumidor tiene más poder de escoger. J.C. Total y absoluto, pero eso tiene que ser basado en la competencia. Ahí es donde los republicanos han fallado. J.C. ¿Qué va a pasar el martes? Ya está bien, ya está bien. J.C. ¿Qué va a pasar el martes? J.C. ¿Qué va a pasar el martes que viene? J.C. Vamos a empezar por alguna de las elecciones que tenemos. J.C. ¿Alcaldía, quién gana? J.C. Carlos debe ganar en la primera vuelta. J.C. ¿En la primera vuelta? J.C. Luce que Carlos va a ganar en la primera vuelta. J.C. Sí, podría ser, pero... J.C. Y mira, el endorsement del Herald habló de la audiencia. J.C. ¿Santa María pesa algo, Santa María? J.C. No creo. J.C. ¿Qué por ciento va a coger Santa María? J.C. Esto es interesante. J.C. Él ha tenido una campaña ilegal, ha gastado dinero ilegal, apuesta abusos. J.C. Si es ilegal porque usted no lo ha acusado. J.C. Sí lo ha acusado. J.C. Yo tengo varios complaints contra él en el Florida Elections Commission. J.C. Pero espera un momentito, espera un momentito, ¿de qué usted lo ha acusado? J.C. Dale todo el tiempo mío a él. J.C. Dale todo el tiempo mío a él. J.C. Los complaints por ahora son confidenciales, pero con el Florida Elections Commission yo he presentado ya tres... J.C. ¿Demandas? J.C. Sí, el último fue ahora esta cosa de Marlins. J.C. Él anuncia por Twitter que va a regalar tickets a los que vienen a voluntarizar, a los Marlins. J.C. So, Harold empieza a investigar y Enrique Flor, y nadie sabía dónde venían los tickets. J.C. Le preguntan a los Marlins, le dan un número de tickets a los Marlins y los Marlins le dicen, esos son tickets que nosotros le íbamos a dar a los que limpian el estadio. J.C. Y todavía no se sabe cómo los tickets llegaron del Cleaning Crew a la campaña de Santa María. J.C. Van a estar investigando eso. J.C. ¿Usted lo está demandando? J.C. No, yo presenté una queja con el Florida Elections Commission. J.C. ¿Qué por ciento? Porque independientemente de su queja, que nos acabamos de enterar, él tiene mucha publicidad, va a afectar... J.C. Y en las encuestas sale 2%. J.C. ¿Qué tú estás escuchando, Yoli? J.C. No, no, es que él está haciendo su campaña como a puerta a puerta y entre los amigos, pero de allá que vaya a ganar la elección, no sé, porque este es un condado bastante grande, pero hay que ver cuánto sale. J.C. Yo honestamente no lo conozco, no sabía de él, no tengo nada bueno ni malo de él, lo que sí veo es que está gastando una gran cantidad... J.C. El muchacho trabajó para ti, ¿qué más esperas? J.C. Una gran cantidad de dinero en publicidad, yo no sé de dónde está saliendo el dinero, pero sí se está gastando la cantidad. J.C. Pero ¿qué tiene que venga que haya trabajado para David? J.C. Yo creo que si él llega... J.C. No significa que tú también seas un delincuente. J.C. Yo creo que si él llega... J.C. Y David Rivera hasta que yo sé no le ha aprobado nada. J.C. Sí, pero yo no le he aprobado nada. J.C. Yo creo que si él llega un 10%, creo que va a tener problemas Carlos en ganar el primera vuelta. J.C. Bueno, yo te dije aquí el lunes pasado... J.C. Si llega el 10%. J.C. Yo dije el lunes pasado aquí que parece mentira con un alcalde que lleva seis años en el cargo, J.C. Que haya tenido que salir a buscar y arrastrarse por el piso para que le den cuatro millones de dólares para gastárselo y decir que él es bueno y que lo sigue. J.C. En el 26, tú estuviste con Joe, tu hijo fue jefe de despacho de Joe, eres amigo de Joe, estás apoyando a Anet en esta ocasión. J.C. Yo soy amigo de Joe, yo soy amigo de Joe, espero que, y esperé siempre a que a Joe no le pasara nada en todas estas cosas que pasaron. J.C. Estoy apoyando a Anet porque considero que hubieron ciertos fracasos ahí en ese distrito y creo que Anet tiene la mayor probabilidad de ganar en un distrito que es casi demócrata, más que si hubiera... J.C. ¿Quién va a ganar? J.C. En este momento yo creo que Anet está teniendo la delantera, la simple razón es que por las encuestas que yo he visto, Joe ha ido bajando y he estado subiendo. J.C. Y eso es tendencia. ¿Cómo tú ves en la comunidad, Anet? J.C. Yo también creo que a ella en los debates, en el debate que hizo, le fue bastante bien y ya está como la gente dándose a conocer un poco más, porque a pesar de que ella ya hizo campaña en el Estado, ha hecho campaña en otras partes... J.C. Es que Joe llevo haciendo campaña ahí 10 años. J.C. Sí, pero acuérdate que ese distrito también está un poco reformado, es que ese distrito lo han cambiado también, ¿no? J.C. ¿Anet, con la ventaja? J.C. Yo creo que sí, pero ya yo, ella es colombiana. J.C. Yo no apuesto... J.C. Está pronunciado todavía. J.C. Yo no apuesto en nada que tenga Monroe County. Yo creo que en Monroe County es muy difícil de hacer encuestas. Esas personas siempre deciden tarde. Es una población que depende mucho del gobierno federal. Es interesante porque ese distrito puede cambiar, republicano, demócrata, dependiendo cada dos años. J.C. Y no van a tener... Si hay un distrito que necesita que su congresista tenga señoridad en Washington, es ese. Y parece que nunca lo va a tener, porque es mitad y mitad y va a cambiar. J.C. O sea, es un distrito libertario. J.C. ¿Qué es? J.C. Hay un candidato libertario. J.C. Hay un independiente también. J.C. Hay un independiente, pero que no es tan independiente. Ese es trompista, fue uno de los fundadores del movimiento de Tea Party. J.C. Si esa persona le quita a Carlos, donde están los republicanos, es blanco. Si esa persona le puede quitar a Carlos dos o tres puntos nada más, Carlos no puede ganar esa contienda. J.C. La ventaja demócrata es que hace 14 puntos. J.C. Regresamos con Juan Cuba, es el presidente del Partido Demócrata aquí del condado Miami-Dade, y obtuvo una victoria no solamente para él, sino para todos los que residimos aquí. J.C. Se está tratando de reformar la manera en que se pueden obtener los fondos para las campañas. J.C. Plana me dijo que lo va a demandar si gana. J.C. Pero eso es otra historia. El que se la hacemos es solamente unos minutos. J.C. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.